La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la Palabra del Señor y como siempre viene a nuestro encuentro y nos deja lo esencial y lo fundamental para que hagamos nuestro caminar, nuestra vida comprometida siempre con el Señor. Leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 al 8. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar entonces qué bautismo han recibido. Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Y así continúa esta Palabra del Señor. Y por la palabra de Dios, así como está presentando Pablo, nos dice que primero hemos recibido esta enseñanza de parte del Señor. A través de lo que nos está diciendo. Han recibido ese bautismo de Juan, pero ese bautismo nos ha preparado para una verdadera conversión. Y por la palabra de Dios, la fuerza y la gracia del Señor que nos convierte y que nos lleva a una vida serena y a una vida dedicada a Dios. Pero después, una vez que hemos recibido este bautismo, ahora, queridos hermanos, la fuerza del Espíritu Santo, pero del Jesús resucitado. Pidamos que la fuerza del Espíritu Santo también descienda sobre nosotros y que es la fuerza del resucitado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!